Largaron, juega el Cristal de Azul en la derecha de la pantalla y enfrente está Peñarol, otro va llegando, Rodríguez va a colocar el centro la pelota que rebotaba, sacando la calcaterra Hubo infracción contra el jugador Céspedes, que se pone de pie Mucha determinación para atacar, Sporting Cristal con tres delanteros Peñi, la salida clarita con Céspedes, ofrece ataque y ataque el Cristal lo marca Freitas, sigue Céspedes, lo elimina Freitas cruzaba Aguirre Garay, la va sacando Céspedes Ávila, Céspedes, Bayón, el valor le va quedando libre a Céspedes Lo marca Aguirre Garay que está en todos lados, Bayón, Céspedes Pegó este muchacho La saca colocando la pelota Céspedes, aguanta y saca Olivera Orlán para Murillo, lo va a esperar a Diego, engancha el colombiano pasó, hizo una de más, ganó el colombiano, pura potencia coloca un centro, pif pif hizo allí, Céspedes después Lobatón, pase atrás para Céspedes Falta de... le pegó Calcaterra, devolvía Valdés llega Céspedes, no puede pegarle, lo marca Freitas lo tocó de milagro, el centro de Céspedes, la rechaza Alta contra Céspedes Bayón se acerca por el empate cristal, la mete Céspedes Cazulo Forlán que no puede Céspedes Upa, va para afuera, indescifrable El martes tiene una gran chance contra el Barcelona Y bueno, no es un buen cheat, puede ganar, porque no en el Emirates Falta Contra Céspedes y Amarilla para Nández que tiene estos últimos 10 minutos un bajón notable No estaba molestado Nández, espera Peñarol está resistiendo ya muy agotado y depende más, te diría, de los fallos de Cristal que tampoco se le ocurre mucho de tres cuartos de cancha hacia adelante La cruz a Bayón, todo es del Cristal con el partido uno a uno ahí lateral para el Cristal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!